12 de sin mentiras sigue el conflicto y se calienta el conflicto porque ahora te voy a decir una cosa hace pocas horas aparecieron dos declaraciones que a mí en particular me llamaron la atención una el asesor o uno de los asesores del títere mija el podoliak y luego el mismo títere aparece en pantalla con un tema en particular que está retratado el tema de los persas dice michael o mija el podoliak asesor que escuche bien lo que manda a decir y lo que solicita a la comunidad internacional les dice que se deben se deben atacar las fábricas de vehículos no tripulados de los persas que es imperiosa esa necesidad ya que ellos les están enviando estos vehículos a la federación y desde esos vehículos se están atacando se están atacando a ucrania dice podoliak y voy a citar es necesario no tan solo imponer sanciones o embargos me parece que se podrían realizar ataques concretos contra la producción de drones misiles balísticos etcétera agregando que teherán no puede continuar haciendo esto de manera impune luego amigos de sin mentiras para que tú veas cómo van cohesionada y están sincronizadas estas son palabras que dice el asesor pero son él es la voz es la voz del títere lo que pasa que manda al asesor luego horas después aparece el títere hablando y diciendo que desde teherán están mintiendo al mundo porque teherán le dijo a el ministro el canciller de teherán dijo que ellos si efectivamente reconocieron haber enviado una poca producción de vehículos no tripulados antes de la guerra dice el canciller dice el canciller de los persas entonces basándose en esa declaración aparece el títere y le responde que es mentira que ellos diariamente diariamente según el títere logran derribar hasta 10 vehículos no tripulados con lo cual amigos de sin mentiras que está buscando el títere y su asesor ir generando las condiciones como no pueden como han marcado una diferencia la federación con estos vehículos no tripulados y ellos no pueden en verdad no pueden detenerlos entonces están generando condiciones para que efectivamente los medios occidentales británicos under ley en abuelo y sus medios sus cañones se vuelquen contra los persas y a partir de allí bueno ir generando esa matriz que de un momento determinado con un ataque a mí no me no me no me extrañaría que apareciera un hackeo o un ataque o circunstancias extrañas contra fábrica de estos vehículos porque les voy a decir algo ahorita mismo los persas son potencia top 3 en esto de vehículos no tripulados y en también misiles entonces crean esas condiciones así que esto hay que mantenerlo monitoreado acuérdense que hace poco les hice un vídeo les dije que detrás de estas protestas y que detrás de los 15 muertos que habían que le habían que le habían lanzado un ataque a los persas hace pocos días de 15 muertos y que se volcaron los medios occidentes a decir a que ellos iban a atacar a arabia saudita que era inminente detrás estaba la mano peluda negra y macabra de británicos y el abuelo y ahora se suma la del títere para que tú veas cómo se construye un expediente un caso mucho